El día en que me olvides, alma mía Yo sé que existirás en mi penar Haberme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser